Vámonos con una nota importante. El 25 de marzo de este año se reportó la desaparición de una estudiante de veterinaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Nilda Rosario Francisco de la Cruz. A partir de ese momento nada se supo. Fueron meses en los cuales su familia estuvo insistiendo respecto a la desaparición de Nilda Rosario Francisco de la Cruz y poco se sabía hasta el día de hoy que tenemos ya información clara, oficial respecto a este tema. Voy contigo, Liliana Jiménez. ¿Qué se sabe este día? Muy buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio. Efectivamente se sabe que el día de hoy por la mañana ya se cumplimentó la orden de aprehensión en contra del novio de Nilda, esto por parte del personal de la Fiscalía. Y pues de inmediato cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Nicolás G. por su posible relación en la desaparición de esta joven estudiante de nombre Nilda Rosario. De acuerdo a la información de lo que yo te puedo confirmar aquella vez que entrevistamos precisamente a las encargadas de esta fiscalía cuando realizaban un operativo en el bordo del río cerca de donde estaba la casa del estudiante donde ella pues habitaba. Bueno, pues en esa ocasión nos platicaban que fue la última vez que se le vio con vida junto con su novio que salieron de la casa del estudiante y jamás se volvió a saber de ella. Hasta el día de hoy que bueno se está dando pues la información y que se sabe que este sujeto estaba pues amparado para ser pues evitar ser detenido por las autoridades en caso de que hubiese pues alguna prueba que pudiera relacionarlo con la desaparición pues de su novia. Sin embargo, también él se encontraba escondido para ser obviamente pues detenido el día de hoy se logró dar con su paradero fue requerido y se sabe que en relación a estos hechos fue el 26 de marzo que se denunció ante la fiscalía especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada y personas con desaparición cometida por particulares. Que esa joven obviamente de la escuela de veterinaria Nilda Rosario pues había salido del domicilio precisamente ubicada en la casa del estudiante el 17 de marzo sin referir a donde había ido. Esto fue lo que comentaron obviamente sus compañeras al ser obviamente pues al ir a comparecer contra las autoridades. Ellos dijeron que había salido con él con su novio y ya no había regresado durante los trabajos de investigación de inteligencia y de campo que obtuvieron precisamente el personal de la fiscalía. Bueno, pues ellos obtuvieron ya pruebas que pueden dar con el paradero y obviamente con la detención de Nicolás G. Él como presunto responsable de la desaparición de esta joven de ella hasta el momento no se sabe nada, no se sabe si ella ha fallecido, se encuentra con vida. Esto será parte de la carpeta de investigación que se está integrando precisamente por parte de la fiscalía y que con ello se espera que en las próximas horas este indiciado pueda él proporcionar más datos que pudieran dar con el paradero de esta chica. Ojalá sea con vida, de lo contrario, bueno, pues por lo menos que pueda aportar datos donde pueda estar los restos de esta joven. O sea, Liliana, entonces está vinculado directamente con la desaparición quien fuera el novio de esta estudiante de 23 años de edad. Así es, es hasta el momento. Yo lo que tengo de información es que se esperan que en el juicio que se le va a dar, que se espera que en las próximas horas él pueda proporcionar datos dentro de lo que es ya precisamente pues la indagación de la carpeta de investigación. Ya sea si la joven se encuentra pues con vida, que él aporte datos de dónde fue que él la dejó o con quién la dejó. Y si en caso de que ella hubiese ya fallecido, bueno, pues que aporte el lugar de donde la pudo haber pues enterrado o tenga sus restos. Entonces, habrá que ver qué es lo que él dice en relación a qué fue lo que pasó ese día que salieron de la casa del estudiante. Son la información que hasta el momento se ha otorgado por parte de la misma fiscalía. Este sujeto pues ya se encuentra internado pues en el centro de reinserción social David Franco Rodríguez y bueno, pues espera que en las próximas horas se ha presentado ante el juez que corresponda para que de esta forma pues se pueda hacer ya la vinculación directa a proceso y con ello ojalá se pueda pues esclarecer en los hechos en donde se encuentra desaparecida esta joven originaria del estado de Guerrero, Juan José. Ojalá y esté viva. Muchísimas gracias Liliana, te lo agradezco. A ti, Juan José, que tenga muy buenas tardes. Ojalá y esté viva.